¡Hola, chicoelillas! ¡Mirad lo que he hecho! He cogido una hoja de la calle, que ahora estamos en otoño. ¡Otoño llegó! ¡Marrón y amarillo! ¡Otoño llegó! ¡Y hoja seca el nortejo! Hace falta que llueva por eso, ¿eh? Bueno, pues eso. He cogido una hoja sequita de los árboles. Mirad qué bonita, con todas las esquinitas perfecticas. ¿Las veis o no? ¡Qué hojas más bonitas! Yo voy por la calle mirando al suelo y digo, qué bonitas son las hojas. Me encantaría cogerlas todas para hacer así en plan de... Pues coger un poliespan de estos de los chinos, redondo en corona, y poner todas las orejitas. Mira, una idea, por si queréis hacerlo. Es que a mí todas estas cosas me gustan mucho. Cogéis un círculo de poliespan, un aro de poliespan de los chinos. Lo forráis con una lana que sea marrón y naranja, alternando los colores. Le ponéis unas poquitas de hojas con mensajes positivos, igual a vuestra corona de otoño, con frases positivas, motivadoras, y para hacer pensar, para reflexionar. ¿A que está guachi? Se me acaba de ocurrir ahora, así que me la voy a apuntar después cuando edite, para hacerla a otros próximos años. O a lo mejor este, no lo sé. El caso es que he cogido esta hoja porque se la voy a regalar a una amiguilla mía. Cuando digo amiguilla mía es porque tiene la de mi hijo, ¿vale? Entonces le dije otro día, mira, ¿sabéis que con las hojas se puede hacer marca páginas? Y me dice, sí. Digo, un día si quieres lo hacemos. Entonces le llevo puesta esta, por detrás pone su nombre, y aquí le he puesto una mariquita. Así que le he puesto, nunca dejes de soñar. Un mensaje positivo para que la muchacha lo tenga ahí de recuerdo. Así que eso para mañana, llevarlo a la escuela. ¿Qué más? ¿Qué más? Que esta vez nos va a volver a tocar las palmas. Que no se me tiene que olvidar tocar las palmas. Cuando pongo este mensaje, por cierto, cuando pongo Nunca dejes de soñar, se me viene la canción de Manuel Carrasco de... No dejes de soñar, no dejes de soñar. No hay que dejar de soñar. Si soñar es gratis, señores. No me digáis que no os ha pasado. Divagar. ¿No habéis divagado alguna vez? O sea, ¿nos haréis puesto así a pensar? Pues si yo tuviera esto, o si yo fuera a este lugar, haría no sé qué. Entonces después me iría no sé cuántas. Si yo tuviera esto, o pudiera hacer aquello, ¿verdad? Y vuestra mente ha empezado a imaginar y a pensar. ¿Os ha gustado? Hombre, siempre que sea positivo, ¿vale? Si vais a pensar cosas malas, evidentemente no. Pero a que es gratis. A que dices... Si yo viviera en la playa, estaría todos los días paseando. Entonces tú te lo recreas aquí en tu cabeza, te lo imaginas. Lo vives. Y par de que estás allí, yo lo hago mucho. Algunas veces. Soy soñadora. Me gusta soñar. Lo que sea que sé que es... Pues eso. Hay que ser realistas también en esta vida. Bueno. No me dio más. Bueno, esperad, esperad, esperad. Esperad. Vamos a tocar las palmas que se me va, se me va. Se me va la pinza, se me va. Así que... ¡Dentro vídeo! Ya estabais pensando muchas de vosotras. Se le va a olvidar. Pero no, no, que lo tengo en mente. Es que todavía tenía tantas cosas que contaros. Por cierto. Que a ver si me organizo bien. Que quiero hacer para diciembre los Vlogmas. ¿Vale? Que es un día, cada día, un vídeo. ¿Os parece bien? ¿Os aburriríais de mí? Me lo ponéis en los comentarios. ¿Vale? Luego. Otra cosa que os iba a comentar. Evidentemente, los vídeos Vlogmas de Navidad no son en el mismo día. ¿Vale? Lo quiero aclarar. Quiero decir. Que vosotros veis un vídeo hoy y a lo mejor lo he grabado ayer o antes de ayer. ¿Vale? Y os cuento un poco lo que hago en el día a día. Mayormente. Pero no es lo grabo hoy para mañana. Para hoy. O a lo mejor hoy para mañana. Hoy para mañana puede ser. Pero sabéis lo que os voy a decir, ¿no? Me estáis entendiendo. Sí. Lo sé. Bueno. El caso es que tengo que traeros dos compras. Pero si no tengo más. Madre mía. Me voy a hacer un maquillaje. O voy a hacer una paleta. Que ya hace 1525 años que salió. Pero yo aún la tengo guardada intacta y sin utilizar para utilizarla con vosotras. Como siempre hago. Y no me he traído ni las brochas, ni las esponjas, ni mi neceser. Y voy a por ello. Y ahora continúo. Venga. Continúo. Bueno. Bueno. Lo primero de todo. Deciros que por Instagram. Me habéis comentado algunas por privado y otras en los comentarios. Que mi base está durando mucho. Que llevo varios días maquillándome con ella. Y que no se gasta. Y eso mismo he pensado yo esta mañana cuando me estaba maquillando. Que el de hoy no os lo he grabado. Vais a ver que es viernes. Yo estoy grabando en miércoles, ¿vale? En miércoles. Sí. Es miércoles. Y es. Ah, ya me voy a estar en la botella. Total. Que lo he pensado esta mañana. Me estoy grabando y digo. Pues tengo el maquillaje así para que caiga. Como cuando tenéis la botella de aceite y queda poquito. Yo las pongo así de arriba acá abajo las botellas de aceite. Y digo. Madre mía. Pues se me está acabando. Se me está acabando. Pero que resulta que me está. Uy. Que me está dando todavía de sí. Y tengo para el maquillaje de hoy. Y seguro que para el de mañana. Pero vamos. La repondré pronto. No voy a estar esperando mucho más rato. Bueno. Que se acabe. Que se acabe. Y quiero acabar la otra mate. Que también la tengo muy gastada. El caso es que me está durando muchísimo. Y la pongo así. Y aquí la voy a dejar para maquillarme ahora. He visto varios comentarios en el Instagram. Y me quedo en plan de. Lo he pensado yo esta mañana también. Esto está durando más que la hora de la escolar. Eh. Que para mí genial. Imaginaos que se regenera sola. Ahora yo cojo el enchufe. Y hago ping. Y se pone cargado. Maravilloso, ¿no? Para mí maravilloso. Para el mercado no, ¿no? Pero para mí. Sería de lujo. Bueno. Esperad. Voy a ponerlo en un sitio. Porque esto es de cristal. Y mi repiso también. Pues eso. Bueno. Que estuve el otro día en el Primapris. Y. Me ha salido el producto que os voy a enseñar. Mirad. Esto es magia pura. ¿Veis esta ranurita de aquí? He ido a coger el neceser. Se me ha enredado. Y me ha salido el producto solo. Que ganas de protagonismo, ¿eh? De verdad. Lo que le gusta a una cámara. Madre. En fin. Te voy a enseñar. Porque merecen la pena. Mucho. No me acuerdo del precio. Pero como sabéis que yo soy un poco rata. Pues no llegaría a 3 euros. ¿Vale? Y esto. Pues yo nunca lo había probado. Es de cejas. Es de W7. Mirad. Es esto de aquí. Pues si queréis hacer el pantallazo y buscarlo en algún momento. Pero es así. Es como. Un cepillito tal que así. Que te haces así. Y te pinta de polvo la ceja. Y se queda. Se queda la samba casi fija. No es fija fija. Pero verdad que todo es así. Yo ayer lo probé aquí en mi casa. Así. Imaginaos así con las cejas así negras. Bueno, negras. Marrones. Era como en plan de. Te falta algo, ¿no? Bueno, pues me gustó mucho. ¿Vale? Ese sí lo recomiendo. De Primapris. Y ahora os cuento cosas de Primapris. Me cogí también estos dos pintalabios de la marca Magic Studio. Que me parecieron. Es el 01 y el 02. ¿Vale? Me los cogí con un poco de miedo. Y dije me los voy a coger porque creo que son fijos. Evidentemente son fijos. Son muy bonitos. Y este es el que llevaba el miércoles en Instagram. ¿Vale? En los stories. Como sabéis que todos los días me paso haciendo stories. Os cuento un poquito de las historias que voy haciendo día a día. Entonces. Bueno. Pues este está muy chulo. Que mirad. Que voy a hacer un swatch. Que hoy es viernes. Ya para vosotras. Y no lo habéis visto. Entonces. Este sería uno. Mira qué bonito. Es como. No es rojo. ¿Vale? Ni es frambuesa. Y este es el marrón. Ahí. ¿Veis? Este sería este. Que no es marrón. ¿Veis? Es como un nude con su tono rosa. Y el otro es como. Uf. No es naranja. Es así un coral. Como. Uf. No sé cómo deciros. Soy muy mala para los apellidos de los colores. Entonces ya me conocéis. El 01 y el 02. El 01 y el 02. ¿Vale? Eso por otra parte. Con Primapris. Os quería decir una cosa. Sí. Cuando Primapris abrió. Tenía la fama. O se conoció Primapris. ¿Por qué? Porque era todo más barato. Eran precios más baratos de los del mercado. Y así es como se vende la empresa. Os voy a decir mi opinión. En base a lo que yo he visto. Os hice por los stories de Instagram. Sí. Mirad. Si estáis Instagram. Ese mismo día que fue ayer martes. Yo os grabé este producto. De cejas y pestañas. Que es un serum. Yo lo compré en el supermercado Lidl. O bueno. Como se diga. En el Lidl. Me costó 3,99. Pues Primapris. Que tiene fama de que todo es más barato de lo habitual. Costaba a 5,99. ¿Vale? Otra por ejemplo. Las cremas que yo saco de Revuel. Que son individuales. Os voy a poner por aquí una fotito. Para que os hagáis una idea. A mí cada envase me cuesta 1 euro en Primor. Y en Primapris cuesta 1,5. O sea. 1,5 euro. ¿Vale? Es para que os creéis. Que cuando un supermercado o una tienda. Tiene la fama de barato. Al principio la gente. Va a la tienda y dice. ¡Uh! ¡Qué barato! ¡Uh! ¡Qué barato! ¡Uh! ¡Qué barato! Después la gente ya se ha metido en su cabeza. Que eso es barato. Y ya no mira los precios. Ya da por hecho. Que es barato. Cuando compras algo. Si luego encima lo puedes comparar. Yendo a otro sitio. O no comparándolo. Sino que a lo mejor te dice. Tu prima. Tu vecina. Tu amiga. ¡Eh! Me ha costado a mí eso más barato. Pues te entra un poco de rabieta. ¿Verdad? Porque dices tú. Pues para eso hubiera ido yo a otro sitio. A Primor por ejemplo. Que me cuesta más barato. Y digo la marca Revuel. Porque creo que la marca Revuel. En Maquillalia. Bueno. En Maquillalia sí. Perdón. La marca Revuel. En Druni no está. Hasta lo que yo sé. Si me equivoco. Me lo he puesto en los comentarios. Porque esto es. Yo os doy mis consejos. O mirad chicas. Me he comprado esto. Pero vosotros también podéis escribir. Decirme. Pues mariquita. Se he equivocado. Que en Druni sí que está la marca Revuel. O la que queráis. ¿Vale? O Revox. Que creo que también está en Primor. Y todas esas esas. Yo es que a Druni voy menos. Se nota ¿no? Entonces. Tienes el ojo. Que está muy bien. Que hay cosas que están muy chulas. Que tal que cuelco Pascual. Pero que estéis el ojo. Que en Primapris. Tuve el error de comprarme aquel iluminador. Que luego era un fail total. Un error total. Porque ni pintaba. Se esconchaba y todo eso. Entonces. Cuando salgáis de la tienda. ¿Vale? Porque pueden pasar esas cosas. A mí me pilla en el centro. Me pilla cerca. Pero a lo mejor a vosotros os pilla más largo. Y es una. Fastidio. Es un fastidio. Que a lo mejor no puedes volver. Y tienes que comerte el producto. Con patatas fritas. Así que nada. Voy a ponerme. Bueno si no he dicho. Que paleta voy a utilizar. Ay madre. Voy a tener que comer nueces. Voy a tener que comprar nueces. Para ver si es la memoria. Porque salió de las nueces ¿no? En mi Instagram tenéis un post. Una entrada en mi Instagram. Donde las nueces. Bueno seguro que lo sabéis. Pues simulan un cerebro. Ya está. Cuando torne la nuez. La forma de la nuez simula un cerebro. Por eso dicen que las nueces son buenas para la memoria. Porque. Eso. Esas cosas. Bueno. Que os traigo esta paleta. Que creo. No sé. Me da la sensación de que no ha tenido mucho éxito. Así que. Os la enseño por aquí. ¡Tatán! Esta de aquí. Del año polkis. Antes de Cristo. No sé cuándo salió la verdad. Os me acuerdo que me compré el. La bruma esa. La máscara de pestañas. Y ya está. No me compré más nada de esta colección. Ya está. La máscara de pestañas y esto. Vale. Esto lo tengo nuevo. Mirad. Nuevo. Habré testeado alguna sombra. En plan de esta y esta. Bueno. Creo que las he testeado todas. Pero no he maquillado con ella. Ni la he utilizado. Ni nada. Y tengo la verdad que muchísimas ganas. De hacer mi maquillaje con este. Aunque. Es verdad que este maquillaje sería un poco. A ver. Un poco. Sota caballo y gallo. Aunque te puedes hacer un ahumado con este. O con este. O en fin. Vale. Me entendéis. Pero los iluminadores me molan muchísimo. Muchísimo. Pero es que. Mirad. Ay. Que estoy allí también. Pero es que mirad. De sombra. De sombra para todo el ojo. Uuuh. Madre mía. Entonces. Bueno. Pues eso. Es que. En las navidades van a sacar. En Mercadona van a sacar más paletas y eso. Nunca me he cogido ninguna paleta de navidad. La verdad. Las he visto muy grandes. Entonces. A mí tan grandes. No me molan. ¿Sabéis? Sí. Que tengo la de W7. Mentira. Sí. La de Mardi Gras. Vale. Que también es grande. Sí. Hacemos barco. O que tengo también la de Ibiza y la de París. Vale. Pero no sé. Es que las otras eran como. No sé. No me gustaron. Mucho brilli brilli. Mucho tal. Y a mí me gustan más que haya otras mates. Madre mía. Ya tengo las manos pingadas. De verdad. De verdad. Voy a quitarme las con una toallita. Porque si no estoy viendo que. Los pintalabios por cierto son fijos y no se quitan. Ahora se me va a quedar la mano toda churretosa. Pero bueno. ¿Sabéis por qué se me ha quitado antes los pintalabios ahora? Porque me he echado crema. ¡Oh! ¡Qué trucazo! Un trucazo del damenducazo. Bueno. Pues eso. Que la tenía guardada. Que he visto que hay otras chicas que han hecho vídeos por el canal y todo. La tenía guardada. Y la quería sacar con vosotras. Ya. Para utilizarla. Entonces. No tengo más nada que enseñaros. Por cierto. Me voy a poner como pintalabios. Este de Catrice. El número 020 Satin. Que venía con la revista. De este mes no del pasado. Y este de Ina. Que me compró mi marido al final. Es el 112. Es un gloss. Pero que se queda muy bonito. Porque como estaba yo disgustada. Mira que bonito es. Estaba yo disgustada. Os lo enseño mejor. Porque menudo fail. Aquel pintalabios. Mirad que hice. Una queja reclamación. A la marca 3 Mina. O 3 Ina. O como se diga. Mirad. Este Catrice. Y este es el gloss. Por los Instagram. Vieron mis stories. No me dijeron nada. Que tampoco pensaba yo. Que me ponen así. Jolines. Poner un colo en la revista. Que. Es que era. Vamos. Para carnavales. Me vale. Y para Halloween. Si me disfrazada. También me analdría. Porque parecía una marciana. En fin. No me enrollo más. Que llevo mucho tiempo hablando. Voy a maquillarme. Voy a utilizar. Esta base. Como corrector. Este. Que me ve como lo tengo por ahí. Porque quiero gastarlo. Es el 325. Este me cogí. El 324. Y el 325. Me los cogí por Amazon. En un Black Friday de estos. Por cogerme algo de marcaza. Y me costó una mitad de precio. Y el 324. Creo que está gastado. Me queda poquísimo. Menos donde está. Y este. Mira como va. Que va por ahí. Más. Saco también. Como iluminador. Este. Así en formato jumbo. O lab. O boli. Bueno. Así jumbo. Es este de aquí. Me gustaba mucho. Lo tengo un poco gastado. La verdad. Y lo que quiero hacer. Es ponerlo. De base. En crema. Para poner luego. El otro iluminador. El del polvo de la paleta. ¿Vale? Y ya estaría. Probamos este. También. Y nada. Así que voy a empezar a maquillarme. Vamos a empezar. Rápido y pelo. Lo ponéis boca abajo. Ahora tenéis cuidado. Porque aquí hay un bastante producto. Bueno. Bastante. Es que yo lo quería apurar bien. Me da mucha rabia. Estos botes. Que no se pueden. ¿Sabéis? Abrir ni nada. No sé. Estrujar ahí. Como los demás. Es que hay otros que. Sabéis que. Los que son así. En formato. Así como bote de este. Tú los rajas y vas tirando. Y aprovechas a tope. De power. Me quiero hacer con alguna base. De las de Maybelline. De Fit Me. De Maybelline. De esas. Que ha salido la nueva. Me gustaría hacerme. Pero. Es que luego digo. A ver cuánto valen. Y cuando veo que valen. 10 pavos. Digo. Madre mía. Si con la de 6 del mercado. No me vale. 6 euros. Quiero probar también. Cacatriz. Que hay mate. No sé cuánto vale. La verdad. Es que como. Cuando voy a Primor. Voy a lo low cost. Low cost. Pues no. Me doy cuenta de catriz. Mucho. Así que. Voy a intentar mirar. Ay. Qué penita. Pues ya no me ha dado nada. Basta que digamos. Que me está durando mucho. Para que se me acabe. Pero yo por las paredes. Creo que se puede apurar más. Bueno. A ver cómo tengo con esto. Así que. Cojo la esponja. Humedecida. Y dale que te pego. Pegúpe. Dale. Dale. Ahora me voy a poner. A iluminador. El corrector. A ver esto. Como lo sacas. Es que estos botes. Yo sé que ahora se pone de iluminador. De otra manera. Porque estaba por modas. Pero es que yo me lo pongo así. Y ya estaría. Esto lo pongo según me va dando. El aire. ¿Sabes? Vale. Cuando pongáis. Yo ahora mismo no llevo nada más que la cara lavada. Pero cuando pongáis bases mates y correctores muy cubrientes. Muy cubrientes. Evidentemente yo antes lo que hago es que me levanto. Me lavo la cara. Hay veces que me la esfolio. La dejo secar. Bueno. Me la seco. Me la seco así a toquecitos. Y lo que hago es ponerme la hidratante y contorno hidratante de ojos. ¿Para qué? Para que después cuando vaya a maquillarme. Esto de aquí. El contorno no se quede muy seco. ¿Vale? No se marquen mucho las rayitas. Así que vamos a seguir. Vale. Vamos a seguir. Es que estoy pensando yo mientras que me maquillo. Que la fijo cubriente está súper súper bien. Pero. Y la mate también. Les he enseñado otras veces. Que si queréis por aquí os dejo. Mentira. No voy a dejar nada. Que la tengo por aquí. Mirad. Esta de aquí la tengo que terminar también. Pero estoy pensando que. Esta lardo bien. Hombre. Como la fijo y cubriente. La pongo en primera posición. Pero que cuando acabe estas bases. A lo mejor me cojo la fijo y cubriente. Pero a lo mejor me cojo otra que sea un poquito más luminosa. Un poquito más hidratante. Entre comillas. Para o alternarlas. O mezclarlas. Porque esta ya os digo. Esta se queda bien. Pero si tiene la piel seca. Olvídate de esta base. Porque se te va a quedar. Súper seca. Entonces. No. Y hay que darle. Sus historias. Y yo que la tengo mixta grasa. ¿Me estoy viendo aquí? No estoy viendo o no. ¿Veis? Un montón de plieguecitos y todo esto. Porque como no me he echado hidratante. Ni me he echado contorno. Pues ahí va la historia. Lo voy a hacer así. Y te salen todas las arrugas. Ahí. En fin. No pasa nada. Las arrugas están. Porque a ver. Cada una. Tenemos una edad. Así que nada. Bueno. Pues lo voy a sellar con qué polvos. Pues con estos. De revolución. Los compré en verano. Van así. Y hay que gastarlos también. Ahora mismo de maquillaje. Maquillaje. Bueno. Ayer me cogí los dos pintos de labios esos. Y lo desdejado. Porque quería probarlo. Y era barato. Creo que los pintarios eran un 95 o así. Pero. Pero no me voy a coger nada más de maquillaje. Porque polvos tengo. Lo único. Si repongo el fijo y cubriente. Lo único. Así que. Eso. Pero. Voy a aguantarme. Porque como el fijo y cubriente. Está en el Mercadona de normal. Pongo una cosa que digas. ¡Ah! Se va a acabar. Que da igual. ¿Sabéis? Porque si se tiene que acabar. Se va a acabar. Y me tengo que buscar otra vida. Porque antes yo me maquillaba con uno de ese. Y al final. Pues mira. Vino el maravilloso mundo del Mercadona a mi vida. Y a la vida del señor. ¿Cómo se llame? Total. Del señor Mercadona. Vale. Pues ya está. Ahí vamos. Entonces. Vale. Yo voy. A ver. Voy por este proceso. En teoría. Los labios siempre son los últimos que me pinto. Pero cuando tengo un pintalabios muy claro. Muy claro. Para ponerme. Que digo. Me quiero poner este. Pues. No se hable más. Me pongo ese y fuera. La paleta esta. Tengo la oscura. Se nota. La oscura se nota por los coloretes estos. Como yo digo. Coloretes luminosos. Pero bueno. Pues hay que gastarla igual. Yo la repuse y pensaba que era la que yo había gastado de antes. Que la tengo súper gastada. Pero no. Cuando llegué a mi casa me di cuenta de que era más oscura. Pero no pasa nada. Ahí. Y ahora. Pues lo que hago es que cojo. Estos dos así. Y me pongo aquí. Entonces ya me está dando ahí. Brilli brilli. Que ya si no me quiero poner iluminador. Pues no me lo pongo. Pero eso. Y que más. Colorete. Pues nada. Este. De Winnie. Me gusta muchísimo. No sé cuánto le costó. Pero un euro y pico. Y en el mercado no hay uno muy coquetito. Que es coral. Así. Pues eso. Cuadradito. Con la. El pacanjir en blanco. Y luego tiene así como manchitas. Como un perro de almata. En salmón. O en coral. Y me llama la atención. Pero. En bucaro. Son cuatro euros. Me parece. De maquillajes. De color. Pero el de que es así chiquinino. Pues no. Ya con lo que tengo. Bastantes. ¿Veis? Me salen hasta. Piedecillas. Así que. Sin contar. Toda la idea. Paz. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. El iluminador. Que me voy a poner. Este primero aquí. Un poquito. ¿Veis? Este es muy potente. Toro. Este. Pues yo no sé si lo cogí en Prima Pris. Hace mucho tiempo. Y ahí está dando su. Historia. Me gusta más en polvo. Pero bueno. Que vamos a probar la paleta. Que es lo que nos interesa. Ya tengo aquí un montón de cosas que no tendría que tener. Ay señor. Pues cuál me voy a poner. Uy que me caigo. ¿Dónde está? ¿Dónde estará nuestro amor? ¿Dónde estará? ¿Esta no me da? Pero no. ¿Dónde está? No me da esta. Vale. Cojo esta brocha que es con la que me estoy viendo el iluminador. Sé que no es de iluminador. Lo digo siempre. Me voy a poner. Es que cuando tienes dos opciones. Madre mía. Este o este. Me voy a poner este que es más como dorado. Cuando tienes dos opciones. Buja freshen, eh. Poco más y buja freshen, eh. Voy a quitar un poquito el exceso, chicas. Porque estará muy bien a quien le guste mucho brilli brilli. Pero es que... Ahí no la apreza y tanto como yo. Madre mía. Que está muy bien llevar brilli brilli. Pero no quiero ser bombilla. Y esas cosas. Bueno. Esta paleta. Está bien. Pues no es que esté mal. Pero que las hay más variadas de más colores. Porque ahora mismo. En lugar de... Por poner pegas, eh. En lugar de poner dos. Pones uno. Pones a lo mejor aquí un tono de naranjita de colorete. No sé cómo deciros. Son muy sotaque, bollegallo. Esta paleta es muy de todos los días. Si te pintas así. Normalita. Bueno, normalita. Entenderme. Pues es muy sencilla. A mí me gustaba... Bueno, a mí me la trajo mi marido. Porque yo a por esta no iba a ir. Hombre. Si hubiera ido muchas veces al Mercadona. Y la hubiera seguido viendo ahí. Y viendo ahí. Y viendo ahí. A lo mejor hubiera caído, ¿no? Pero en el momento en el que me la compró. Yo no iba por ella. Y me dijo mi marido. Me ha dicho la chica del Mercadona que es nueva. Digo, menos mal. Que yo no he ido por otra banda. Comprado. ¿Sabéis o no? Así que, en fin. Venga. Que voy a empezar a coger un poquito de pinceles. Hasta que me canse. Y vea que no pintas bien. Pues voy a coger con esta. Me gusta mucho este tono de aquí. Podría sellarlo con este tono. Pero como ya me lo he sellado antes. Pues ya está. Este sería para sellar. Perfecto. Voy a ponerme este por aquí. Aquí. Todo esto. He cogido... El 8. Que luego esto, si te quiero dar con todo el 8 por todo el ojo. Pues ya también te va bien. ¿Sabes lo que hay que decir? Pero bueno. Yo voy a ver que nada más que nada. Por aquí arriba. Y aquí en la esquina final. Así que luego eso te acaba. Llega yo. Ahora mismo este último. Pues ya está. Pues pincho un poquito así. Lo he hecho mal. Lo he hecho mal. Pues para darme aquí profundidad. Es una paleta muy bonita. Pero un poquito de colores más... ¿Sabéis? Están los nude muy bonicos. Y los bricky bricky están muy bonicos. Pero eso. Lo he hecho mal. ¿Por qué lo he hecho mal? Porque me he ido de este color el 8 al 10. Cuando todavía no me había hecho el otro ojo. Pero no pasa nada. A ver. Pigmentar pigmentar bien. Pero es eso. No sé si hubiera caído con ella. Os digo que todavía aún en mi mercadona. O en mis mercadonas. Aún hay paletas de estas. Ahora ya me imagino que ya las quitarán. Porque yo no sé qué la voy a ver el otro día una. O si es que sacan una para tenerla ahí. ¿Sabes? Como que no sé. Pero ser un de las pestañas. Que creo que era lo que era. O de cejas. Ya no hay. Y máscara de pestañas tampoco. Pero estos sí hay. Y también quedan. En el mercadona de la calle Paloma. En Ciudad Real. Queda colorete y bronceador. Creo. Y yo creo que no sé. Y bueno. Los pintalabios estos tres que salieron. Que se quitan. Que dan tintes de labios. Pues eso yo no lo quiero. ¿Para qué? Yo que pintalabios que transfieran y que manchen. Pues sinceramente. No. Porque con la mascarilla. Bueno. Esto de las brochas para mí. Vamos. Es un reto. Que yo aún me asombro cuando me decís que bien te maquillas con los dedos. Pero no sé. Yo os digo que las brochas chumineras que yo tenía cuando era pequeña. Pues eran como las de juguete. Así que. Como comentamos en los comentarios ese día. Bueno. Pues con la mano me voy a dar. Jo. Es que mirad. Este de aquí. Pensaba que eran muy parecidos pero no son parecidos. Podría valer también de iluminador perfectamente. No son iguales. No. Estos tienen mucho brillo. Y yo me voy a poner. Pues este que me he puesto de iluminador. Le voy a poner aquí. Porque pigmenta muchísimo. Muchísimo. Y esto está muy chulo. A ver. Que está muy bien. Está muy bien. Porque el iluminador es iluminador. Ya le he metido zarpazo. Mirad. ¿Lo veis? No se ve. Bueno. Venga. Meteré más dedos con colores. A ver si puede ser posible. Y hacemos ahí el abanico. Qué desastre. Total. Que esto puede ser de sombra. Y queda muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y no hace falta tampoco mucho más. Si no soy de maquillanos mucho. Es que mariquí. A mí me gusta una paleta. ¿Cuál me recomiendas? O a mí me gustaría maquillarme. Hacerme maquillajes como tú. Pero es que no de maquillo. Pues te compras una paleta sencilla. De colores nude o neutros. Y te concretes un poquito de color. Al no estar acostumbrada. Pues una sombra eyeliner si quieres. O un poquito de marroncito al final. También estaría bien. No hace falta hacer mucho más maquillaje. ¿Que la paleta está bien? Sí. La paleta está bien. Yo no digo que no. Pero que si queréis tener una paleta un poco más. Completa. Pues tendréis que utilizar otra paleta. ¿No veis? Esta paleta está muy elegante. Para hacer tu maquillaje. Así. En plan así. Esta paleta está muy bien ahora mismo. En plan del maquillaje que yo me acabo de hacer. Pues le pones un eyeliner. Y listo que listo. Que si quieres irte a una fiesta te vale. Porque con que tenga brilli brilli y un poquito profundidad aquí. Ya te vale. ¿Que no eres muy de maquillarte? Pues te pones los dos iluminadores. Uno si quieres en todo el párpado. Bien difuminado. Marcas un poquito la cuenca con otro colorcito. Bien este voy en este. Y también te vale. ¿Que no quieres? Pues te pones uno de los dos brilli brilli en todo el párpado. Te haces un mini eyeliner en plan sombra con esta por ejemplo. Y ya estarías. Con esta o con esta. Ideas. Así que eso. Bueno pues ya la voy a dejar aquí para mañana usarla. No sé. Mañana que... Uy. El plastiquito. Bueno. El plastiquito. El plastiquito. Lo tiraremos. Así que nada. Hombre. Yo este. No lo voy a utilizar más. En principio. O lo guardaré. Yo en el cajón no lo tenía. Esto sabes. Estos polvos que tienen. Este lapicero. De cejas. El polvo. ¿Sabéis? Es lo que me recuerda. A mi marroquí. A mi lápiz marroquí. Os dejo por aquí un enlace. Y por aquí arriba voy a dejar el vídeo de mis eyeliner. Bueno yo le digo marroquís. Pero en el vídeo donde hago el eyeliner este marroquí. De los polvos. Que eran para prevenir de las conjuntivitis. Y todo eso. Que lo utilizan las personas de marruecos. Pero es que no son de marruecos. Son de israel. No sé. En ese vídeo me comentaron que no eran de marruecos. Que eran de otro sitio. Yo le he dicho siempre el eyeliner marroquí. Creo que nos entendemos todos. Pero bueno. Que rectificar y aprender está bien. Pues me recuerda mucho al polvito. Así que suelta. Uy. Que voy a hacer un eyeliner. Oh. A ver. ¿Se aprecia o no? A ver. Con esto tenéis que tener cuidado por una cosa. Si se aprecia. Tenéis que tener cuidado porque mancha. Mancha aquí. Así que pues te ponéis así. Como cuando estéis enfadados que hacéis así. Pues eso. Pero me ha gustado, eh. Porque se queda un eyeliner discreto. Es marrón pero es discreto. Es que siempre. Muchas veces me lo hago desde el principio. Últimamente no sé qué me pasa. Últimamente con los eyeliner no sé qué me pasa. Pero no me salen ni igual. Bueno que voy para lo que era. Entonces yo lo doy así. Y hago mi forma de mi ceja. ¿Vale? Entonces. Intento rellenarla más menos. Tampoco cojáis mucho producto. En plan es mejor ir difuminando y mojar. Que salga más producto. Y luego después cuando ya lo tengo hecho. Con el pincel este. Pues lo que hago de las cejas. Me lo peino así un poquito. Entonces quito el exceso del producto. Se queda el pelo peinado para arriba. Que se ve. Y más oscuro. ¿Lo veis? Pues voy a hacerme otro ojo y vengo. Esto me ha gustado. Lo cogí ayer. Era lo único que había más oscuro. Y me ha gustado. La verdad. Y ahora vamos con el pinta labios. Este salió con la revista del mes pasado. La que tenéis por el canal. Que también si queréis aquí os dejo el vídeo. Por si queréis ir a ver los regalos que había. Aunque. Una vez que se han pasado. Ver una cosa que no vas a poder conseguir. Es un poco. Es un poco fastidio. Vale. Se quedaría tal que así. A ver. Ahí. Que se queda bonito. Es muy, muy, muy nude. Pero dentro pasaba. Ahí. Transfieren. Manchan. Sí, pero. Cuando no se van a llevar mascarilla. Pues a lo mejor mejor. Se quedaría tal que así. Y ahora yo pues. Que también este queda muy bonito solo. ¿Vale? Pues le voy a poner un poquito de este. De gloss de este. Acá. He puesto el pedaleos como base. Y ahora se queda como. Pues no sé. De otra manera. Muy poquito. Porque como esto es un gloss. Va bien. ¿Veis? Siempre hay que sonreír. Bueno. En la vida siempre hay que sonreír. ¿No? Porque una sonrisa. Pues mira. Pero cuando te pinta la labia sonríe. Va a ser que luego tengas que los dientes marchados. ¿Qué más? Como máscara de pestañas. Ojo. Me pongo la roller glass esta. Roller glass. Esa que me gusta. Y entonces. Pongo el cepillo tal que así. ¿Veis? Un poquito ovalado. Y ahora lo giro entero. Yo rulo esto. Y mi ojo agacha. ¿Para qué así? Pues eso. También podría ser que te hagas el párpado entero sellado con la sombra clarita. De color carne como yo digo. O blanca. A ver si hay. Bueno. Entenderme. Y te hagas un eyeliner con la sombra marrón oscura. Pues también quedaría bien. Niña bonita. ¿Qué te pasa? Y este ojo no sé qué te pasa. Que siempre meto la máscara de pestañas en el ojo. Vale. Este ojo se me han quedado las pestañas como a mí personalmente me gustan. Voy a ver este. Y es que tú tienes dos ojos. Pues uno me gusta más que otro. Y pues son iguales. Pues yo qué sé. Pues así es la vida. Los de eyeliner. Uno me queda bien y de esa vez al otro no me gusta. No me lo he hecho en este caso. Pero. A ver. Esta máscara de pestañas está muy bien para conseguirla en mini talla. Bueno. Quien pueda y quiera pues adelante. Porque creo que son 22 euros lo que cuesta la talla grande. Si os gusta mucho, mucho, mucho. Pues a por ella. Pero yo como tengo. Soy una cata caldos. Que se dice aquí en mi tierra. Pues. Me gusta probar de todas un poco. Pues no puedo tener una bonica. Como yo digo. Así en mi altura ya me vale. Entonces. Ya estoy maquillada la verdad. Sí. No he puesto lapicero negro de ojos. Ni arriba ni abajo. Porque bueno. De normal siempre lo hago. Pero también quedaría bonito. Es verdad que quedaría más bonito. Si le pusiéramos. ¿Dónde está? Quedaría un poco más bonito. Si le pusiéramos este transparente. O sea. Este blanco. El de Mercadona. El número 4. 04. El número 4. Aparece por aquí. Y. ¿Veis? Se nota mejor. ¿No? A ver. ¿Qué os parece? Diferencia entre uno y otro. ¿Qué os parece eso? ¿Veis? Se nota. ¿Veis? Cuando me doy con este lápiz. Me gusta ponerme por aquí afuera. Un poquito de sombra. Para que no se me contraste. Si te ha gustado esto. Pues ya estaría el maquillaje de hoy. Ya estaría el maquillaje de hoy. Yo he estado aquí conmigo. O sea. Así tal cual. Siempre he estado conmigo. Bueno. Pues a ver. ¿Qué os cojo? Ahí. Mira. Que con los ojos cerrados lo veo. ¿Vosotros? Bueno. Pues ya está. Que me despido de vosotras. Que me voy a poner enseguida manos a la obra. Con los dos calendarios que voy a hacer. Uno. Voy a hacer un calendario para mandaros un día. A cada una de vosotras. De las que 24 primeras que comentéis los comentarios. Y el otro. Lo voy a esconder por mi ciudad. Pero. Ay. Yo qué sé chicas. Yo es que cuando voy por la calle. Y me encuentro a lo mejor una frase bonica o algo. Pues me mola. Los detalles más sencillos. Son los que. Por lo menos a mí. Me gustan más. Ya está. Mira quién está aquí. No le puedo dar besos hoy. Porque tengo los ojos pintados. Ella siempre está conmigo. ¿A qué si yo aquí? ¿A qué si yo aquí? ¿A qué si yo aquí? Que me decís. Me has ganado el corazón. Porque le da mucho gusto a tu gata. Si es que mi gata es como si fuera mi hija. Tener un animal. Para no quererlo y no cuidarlo. No. ¿Y si yo tuviera un campo? Ay. ¿Y si yo tuviera un campo? Sería eso el paraíso. En el sentido de que cogería todo. Gallinas. Patos. De todo. Gatos. Perros. Ovejas. ¿A qué si yo aquí? ¿Te quieres bajar? Ay. Mira qué bonito es. Mira qué foto. Mira qué ojos. Os acordáis. ¿No habéis tenido vosotros o vuestra abuela, madre, tía, esos gatos que se ponían en la pared, que movían la cola tal que así y tenían los ojos así como la Yoko, en blanco, en una línea negra? Mira, hasta diría yo, yo en mi infancia lo he visto en casa de alguien, no sé en quién, era muy chiquinina. Hasta yo creo que diría que el gato hacía así. ¿Os acordáis o no? ¿Os acordáis o no? O me lo estoy inventando. Espera, que voy a buscar luego por internet y si lo encuentro lo pongo por aquí y si no lo he encontrado pues no pongo nada. ¿Vale? Pero, uh, no, o no sé. Es un recuerdo que tengo de mi infancia, yo lo he visto en algún sitio, en alguna casa. No lo sé. En fin, bueno, que ya me despido, chicas, que sí. Ya está, que os dejo por aquí las letras para que os suscribáis a mi canal. Que con suscribiros y darme a like me habéis hecho un mundo, muchísimas gracias. Que por aquí si me veis desde el ordenador tenéis una mariquita a la cual podéis pinchar y directamente os suscribís a mi canal también. Y ya está, que le dais la campanilla. YouTube os avisa que subo vídeos los lunes y los viernes a las 4 y cuarto. En caso de que hiciera más vídeos, lo pondría en la caja de información y lo diría también por la... Así en los vídeos para que os enterarais. Y nada más, que os mando un beso muy fuerte. Que no olvidéis sonreír, que ponerle actitud a la vida. Y que no dejes de soñar. O nunca dejes de soñar, como queráis verlo. Que soñar es gratis y soñar motiva. Y que todos aquellos pensamientos positivos que traigamos a nuestra mente nos van a hacer bien. Y si encima nos los recreamos, pues mejor todavía. Bueno, que todo aquello que se recrea en nuestra mente, pues siendo positivo, nos hace bien. Así que, nada, que os mando un beso súper fuerte. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar un día más acompañándome en el canal. Y nos vemos el próximo día, que es el... ¡LUNES! Ah, por cierto, lunes en lengua de signos es lunes. Un puño cerrado, la mía es la diestra, la que utilizo más. Y los cuernos, lunes. Porque el lunes es un poco... Entenderme. El martes, tapamos el puño. Es como, vamos a tapar el lunes, que el lunes no nos interesa. Miércoles, cuando jugábamos, ¿te acuerdas? Pues miércoles, miércoles. Miércoles, jueves, que es como a las puertas del fin de semana. Viernes, sábado me afeito y domingo me voy a misa. ¿Os lo habéis enterado? Pues ahora ya tenéis que rebobinar el vídeo y verlo desde el principio. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo, por supuesto. Fin de semana. Que nada, que también estaba un vídeo por el canal al principio de todos los vídeos que hice. Así que nada, que me despido ya, que me despido ya, que me despido. Mira, si alguien estuviera conmigo, me haría así. ¡Vamos! Así que ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Chao!